¡Suscríbete! 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 Las cañas sin condiciones Todos quieren estar congelados Las opulentas de las malamadas Y donde se volcran 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 Ir a los miembros ya ir a terrorizar Las lágrimas serán torturadas El núcleo anterior atorpecadas ¡Luera, bluera, bluera! Y donde se volcran Conciernos al vacío controlado Los huevos de espada frente a calumbrados Y los paracen que nos pasa a ir Y donde se volcran Y donde se volcran Y donde se volcran He visto problemas y condiciones Todo el día resaltar con el amo Las opulentes que la han amado ¡Ah! ¡Y no se encuentran! ¡Y no se encuentran! ¡Fuerte! 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 La muerte para los cielos, los dios en el primer momento, que nos venga todo el imperio, unidos en Volcán, unidos en Volcán. La muerte en el ámbito cargada, que murió el cuerpo antes en Volcán, que vayan en la signo de vida, unidos en Volcán, unidos en Volcán. La muerte para los cielos, los dios en Volcán, unidos en Volcán, unidos en Volcán, unidos en Volcán. La muerte para los cielos, los dios en Volcán, unidos en Volcán.